Música 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 Corta, muy corta. ¡Cógela, cógela, cógela! ¡Corre! ¡Increíble! ¡Lo veo yo! ¡Se juega de... ¡Buena! ¡Muy bien, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol! Bueno, bueno, ¿y este? ¿Qué has hecho, loco? Me ha gustado esta, ¿eh? ¡La has capado! Pero es como... ¡Fuera, fuera, fuera! ¡La notación de jabatos paseará para que retorne toros! ¡Eh, bajota! ¡Por qué cabrón! ¡Corre, por tu vida! ¡Qué frío, ¿no? ¡Touchdown de toros! ¡Oh, que buena! ¡Ol both! ¡Le harmonia! ¡No, como tú! ¡No, que buena! ¡Ya! ¡No, que buena! ¡Gol keep going! ¡Crees Latinas! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bien! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hermanos! ¡Ate os missionarios, Améliot! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!